Si yo he nacido en el mundo y a cada día su sol y a cada noche su luna Amiga mía, ¿por qué me suena falsa tu risa y tus besos y tus brisas y tu manera de hablar? Tu piel al despertar y tu cabello en la oscuridad artificial Tus fiestas aburridas, tus lujos de mujer fatal, ¿sabes? Sofisticada no me vales, yo soy un hombre normal y tú eres tan especial que no me sale el amor por ti Yo quiero historias normales, yo quiero amores normales Con besos sentimentales, risas naturales, totalmente normales Y el cariño que tú me das, estoy seguro que no lo has sentido tú jamás Tal vez en algún lugar, esté esperándome ya Esa mujer que necesito yo Amiga mía, distinta a ti como la noche al día Y que le cueste hablar, y que parezca tal vez vulgar Amiga mía, que tenga un corazón gigantesco que me sepa amar Sabes, sofisticada no me vales Yo soy un hombre normal y tú eres tan especial que no me sale el amor por ti Yo quiero historias normales, yo quiero amores normales Con besos sentimentales, risas naturales Con besos sentimentales, risas naturales, totalmente normales Y el cariño que tú me das, estoy seguro que no lo has sentido tú jamás Yo quiero historias normales, yo quiero amores normales Con besos sentimentales, risas naturales, totalmente normales Yo quiero historias normales, yo quiero amores normales Con besos sentimentales, risas naturales, totalmente normales Yo quiero amores normales, yo quiero historias normales De guitarras y de amor me hablan tus ojos De misterios y calor junto a una hoguera De mujeres con dolor, de niños junto al sol De carretas peregrinas hay amor Hay promesas en tu cuerpo que me animan A pedirte que camines por mi vida Pon el vino mucho al amor Olvida algún rencor Y robemos tiempo al tiempo del reloj Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Se me olvida que hubo un tiempo antes de ti Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Deja el mundo de existir ya para mi Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Deja el mundo de existir ya para mi Hay mil copas que beber junto a tus labios Hay gitana que en tus noches me hago sabio Beso a beso corazón, desnúdate al amor Abre sitio poco a poco al corazón Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Se me olvida que hubo un tiempo antes de ti Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Hay amor, deja el mundo de existir ya para mi Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Se me olvida que hubo un tiempo antes de ti Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Hay amor, deja el mundo de existir ya para mi Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Hay amor, deja el mundo de existir ya para mi Cuando cantas, cuando lloras Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Hay amor, deja el mundo de existir ya para mi Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Se me olvida que hubo un tiempo antes de ti Cuando cantas, cuando ríes, cuando lloras Mientras me quede un solo sueño que soñar Mientras me quede un solo libro que leer Mientras me quede una botella de champán Mientras me quede corazón, te esperaré Mientras mi cuerpo siga estando donde está Mientras mi mente siga siendo lo que es Aunque reviente mil pedazos la ciudad Mientras me quede corazón, te esperaré Te esperaré Te esperaré No tardes más Todo depende De ti De ti Te esperaré Aquí Te esperaré Mientras Mientras mis pies sigan sabiendo estar en pie Mientras 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 Internet Me quede corazón Identidad Mientras 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 Me quede corazón, te esperaré Porque no puedo amanecer Si no estás tú, si no estás tú no tiene objeto amanecer Aunque la vida se me escape por la piel Ni enterasme que de corazón te esperaré Te esperaré Ven, no tardes más Todo depende de ti, de ti Te esperaré aquí Te esperaré Ven, no tardes más Todo depende de ti, de ti Te esperaré aquí Si supieras lo que he sufrido por ti Tanto tiempo enamorado de ti Y tú mentías, y tú mentías Tantas noches gozando solo el amor Yo no quería, más me faltaba valor Y mi locura se revolvía contra mí Y era mi amor, el que se apagaba en ti Y tú mentías, y tú mentías Adiós, adiós, otra vez te digo adiós Y no finjas por favor Que en el juego del amor Y yo te lo voy a hacer Para que tú, para que tú, la traición de un hombre Ya lo ves, estás pagando tu error Ya lo ves, ya lo ves Me cansé De ser tu amante más fiel Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves Con olvidarme de ti Y ya lo ves, ya lo ves Y me cansé 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 Y no me cansé Y ni la cosa Y ya lo ves Y ya lo ves Y me cansé Gozo con ella Adiós, otra vez te digo adiós Y no finjas por favor Que en el juego del amor Eres falsa Y yo te lo voy a hacer Para que tú puedas ver Cómo le duele a un hombre La traición de una mujer Y yo te lo voy a hacer Para que tú puedas ver Cómo le duele a un hombre La traición De una mujer Necesito amiga que estés a mi lado Que alivies las horas De mi soledad Abrir las ventanas Que salga la noche Que llena mi vida De sombra y dolor Necesito amiga que algo me ilusione Y calma la noche Y calma la herida Desde que se fue Quisiera pensar Que todo es un sueño Que en cualquier momento Que en cualquier momento En cualquier momento Una y otra vez Escuchar sus pasos En la madrugada Ventida en mis brazos Poderla tener Necesito amiga que estés a mi lado Que alivies la noche Que alivies las horas De mi soledad Compartir la ausencia De quien tanto he amado Dejo en mí una pena Que la bientôt Yo ver Que se me Que se a hum Que se a hum Un segundo antes de quererte el mar se quedó quieto y el mundo se paró Tu cuerpo tuvo miedo pero fue valiente y fuiste tan loca como yo Luego el corazón con sus caprichos dejó soplar al viento y el viento te llevó Como la nieve en mayo desapareciste y mira lo poco que quedó Escrito en mi calendario lo que te quiero Escrito en mi calendario que por ti muero Yo no pude reprimir las ganas de escribir tu nombre en mi diario No he perdido nunca la esperanza si el mundo es un pañuelo y en él vamos tú y yo Que todo se repite y ojalá que un día volvamos a pararlo entre los dos Escrito en mi calendario lo que te quiero Escrito en mi calendario lo que por ti muero Yo no pude reprimir las ganas de escribir tu nombre en mi diario Escrito en mi calendario lo que por ti muero Yo no pude reprimir las ganas de escribir tu nombre en mi diario Tu nombre en mi diario Yo no pude reprimir las ganas de escribir tu nombre en mi diario Escrito en mi calendario lo que por ti muero Escrito en mi calendario lo que te quiero Escrito en mi calendario lo que por ti muero Dejarás de ser la niña fiel Que hasta ayer vivió y murió por él Dejarás de ser flor de papel Vas a ser mujer Una mujer Deja el miedo Que es un lastre para el vuelo Mira al cielo Aprendí a perder Aprendí a perder Vivir y querer Al hacer el amor Aprendí a sentir Deja que el viento te arrastre hacia mí Déjame hacerte feliz Dejarás de ser Dejarás de ser solo el lugar Vas a ser Vas a ser Vas a ser Vas a ser Mujer Una mujer Deja el miedo Que es un lastre para el vuelo Que es un lastre para el vuelo Mira al cielo Aprendí a perder Vivir y querer Al hacer el amor Aprendí a sentir Deja que el viento te arrastre hacia mí Déjame hacerte feliz Deja el miedo Que es un lastre para el vuelo Que es un lastre para el vuelo Mira al cielo Aprendí a perder Vivir y querer Al hacer el amor Aprendí a sentir Deja que el viento te arrastre hacia mí Déjame hacerte feliz Deja el miedo Que es un lastre para el vuelo Que es un lastre para el vuelo Mira al cielo Aprendí a perder Vivir y querer Al hacer el amor Aprendí a sentir Deja que el viento te arrastre hacia mí Cuando tú no estés ¿Qué será de mi vida? ¿Quién estará a mi lado cuando suene el reloj? ¿Y quién me ayudará a ganar la partida? ¿O a terminar el texto de mi canción? Cuando tú no estés ¿Quién quedará conmigo? ¿Quién beberá en mi copa? ¿Por qué no lo haga yo? ¿A quién me quejaré Si no encuentro aquel libro Que tal vez te he prestado en alguna ocasión? Cuando tú no estés Al regresar a casa Me sentaré de nuevo Frente a tu sillón Yo te preguntaré ¿Cómo has pasado el día? Y me iré sin respuesta A mi habitación Cuando tú no estés Será eterna la noche No podré acariciarte Ni escuchar tu voz Cuando tú no estés ¿Quién oirá mis reproches? ¿Quién volverá en sonrisa Mi mal humor? Cuando tú no estés Volveré cada día Aquella vieja casa Donde él te conocí La primera vez Que en ella te hice mía Acaricié tu cuerpo Y me embriagué de ti Cuando tú no estés Al regresar a casa Me sentaré de nuevo Frente a tu sillón Yo te preguntaré ¿Cómo has pasado el día? Y me iré sin respuesta A mi habitación Cuando tú no estés Será eterna la noche Será eterna la noche No podré acariciarte Ni escuchar tu voz Cuando tú no estés ¿Quién oirá mis reproches? ¿Quién volverá en sonrisa ¿Quién oirá mis reproches? ¿Quién oirá mis reproches? ¿Quién oirá mis reproches? Salgo a caminar Salgo a caminar vagando por la gran ciudad Confiando en que el destino te ponga ante mí Quise hacer de ti una mujer sin voluntad Ahora comprendo que por eso te perdí Te amaba tanto que no supe ver Como te deprimías lentamente Como si hacía una mueca tu sonrisa Y como te alejabas tú de mí Una mañana anola allí en mi habitación Solo un papel escrito sobre mi almohada Con unas frases donde me pedía perdón Y suplicándome sin más que la olvidara Salgo una vez más huyendo de mi soledad A cada paso quedo y pregunto por ti Si la vieras amigo cuéntale Que me has visto vencido por su ausencia Que no puedo olvidarla desde que se fue No puedo resignarme a estar sin ella Una mañana anola allí en mi habitación Solo un papel escrito sobre su almohada Con unas frases donde me pedía perdón Con unas frases donde me pedía perdón Que no puedo olvidarla Que no puedo olvidarla Que no puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla En primer lugar No puedo olvidarla Esta soledad me tiene como loco ya Y me hace pensar que te deseo cada día más Yo solo pienso en tenerte a ti Pero no puedo acercarme a ti Sin tu temor y sin tu amor Me tienes confundido y no sé qué hacer No, ya no puedo más No lo puedo soportar No, ya no puedo más Yo quiero todo tu amor Todo para mí Esperándote callado y con ganas de gritar Añorándote calmado pero a punto de explotar Siento las ganas de hablarte a ti Y tú podrás rechazarme en fin Me arriesgaré, te olvidaré Estoy tan confundido y no sé qué hacer No, ya no puedo más No, no puedo soportar No, ya no puedo más Yo quiero todo tu amor Todo para mí No, ya no puedo más No, ya no puedo más No, no puedo soportar No, ya no puedo más Yo quiero todo tu amor Todo para mí No, ya no puedo más Yo quiero todo tu amor Todo para mí No, ya no puedo más Yo quiero todo tu amor Yo quiero todo tu amor